Me lo ha regalado papá, pues respiro el aire, gracias a él. Importante donativo que haya por la mano izquierda, que le mande el diputado. La gloria de Dios, siempre Dios usa corazones para llevarles alimentos a aquellos que están verdaderamente con deseo de masticar. Hay veces que dicen que no tiene proyección usted, pero lo vemos. No, no, no. Compró ahí y traeca. A mí no le hace falta comida. No, no, no. En prueba, en lucha, el bocado lo tengo. Importante el aporte que le ha hecho el diputado a Nájaros de 25. Bueno, gracias a Dios que toca el corazón de este varón, gracias a mi padre celestial, que toca Oscar Nájera. Bueno, por algo ya en esos puestos, ellos dicen que van a servir a los demás, pues que se mire. ¿Para dónde va el apóstol ahorita? Ahorita voy para la mano izquierda, a recorrer esos lugares allá para dar alimento. ¿Tiene personas conocidas? Hay muchas personas conocidas, muchas. Pero en este caso hay que mirar las más necesidades de los demás. Hay un pastor ahí que dice que no le dieran a usted, como que es que usted se queda con estas cosas. Ese es demoniado, ¿quién es ese pastor? Aquel, Cristian, los amigos. Ese maricón, es mentarme, hombre. No, es que él dice que... No, mira, en estas pláticas, menta, hombre, no mentes, maricón. No, pero era su yerno, dice que ahí dijo que le gusta andar con una hija suya y después la otra le gusta. Señor, reprenda al diablo, en mi familia no hay maricón. En mi familia no hay maricón. Pero es verdad que andaba enamorando hoy. Pues es cierto, según la noticia, el desgraciado se embrama, va. Se le había puesto mal a la mirada. Porque yo no admito maricón en mi familia. Lo han criticado, apóstol, y ayer fuimos testigos cuando la mamá de su hijo lo estaba llamando, pero a usted le conmueve el corazón ir ahí y ver a esa moto. No, yo no fui verdaderamente, ya lo había aconsejado. Le dije claramente, varón, que se entregara a Cristo, porque Cristo es el camino. Pero como el joven, por la juventud, para las patas. Ahí está, la de gran. Dijo que vendieran esa moto ya. No, no quiero saber de esa moto. Le digo, regalen o la vendan, yo no quiero ver a esa porcada. Es un dolor grande al verbo. No, ya me está pasando, varón. Se siente como mano que doy de carne y hueso, y se siente una pérdida y un familiar. Anduve en la capital de la República. Ahí anduve trabajando en la obra, predicando. Y bendecido también por el dueño de la colonia. Por la gracia de Dios, siempre Dios toca a Yanini. El supermercado de la colonia. Él es el que manda eso para repartir a la gente que necesita. Y las que va a subir aquí también. Y las que voy a trepar, gracias a Dios y al diputado Carnaje. Y tiene buena relación, porque a ella solo lo llamó y le contestó. ¿Quién? Yanini. No, es que Yanini, tú sabes que no es tonto, no es bruto. Sabe que está con un nombre de Dios. Ahí él sabe que con un nombre de Dios es ganancia. No es pérdida. Y la colonia, si viene a Colón, a Tocúa, va a ser por Santiago Zúñiga. No, no, no. Porque ayer lo aconsejó a usted. Padre por Dios, yo no soy nada. No, pero usted ayer le dijo. Ah, yo le dije a él que se iba a poner un lugar. La que él tocó. La que él tocó. Y él dice que ya está el presupuesto. Así lo habló y lo escuchó a Teba. Es correcto. Amén. ¿Qué tal su viaje a Teba? No, gracias a Dios. Bien, porque estoy aquí una vez más en Tocó. ¿Vio papi a la orden allá? Yo no miro desgraciados ladrones, hombre. Yo no voy a ver ladrones, tito. Voy a predicar el evangelio y no a ver maricones. ¿Y es que es ladrón acá de Dios, hombre? ¿Qué? Por favor, me lo estás preguntando. No. A los críticos, apóstoles, que lo han criticado porque no fue al velorio, no fue... No, mira, esas... Esos tipos de plástica las voy a tener. Mi hijo no vivió para Cristo, se perdió. ¿Y qué voy a hacer en una noche de vigilia? Perder mi tiempo. ¿Y los acuerdos de duelo ahí? Esos salen sobrando, los acuerdos de duelo salen sobrando. Tiro un audio fuerte ahí, porque usted lo que necesita es apoyo. Y este apoyo... Es que no me vengan a mí, que el pésame para usted, al diablo. Yo lo que necesito es comida, le digo. Mi cabal. Pero lo ha dicho que usted tiene todo, no comida para usted y no para los... Es que tengo comida para mí, para los demás es que me hace falta repartir. Para mí, pues, mi libre frijol y arroz, la manteca, la mantengo. ¿La exquisita? Pues yo no sé qué marca, manteca es manteca. No, es que usted tiene que producir lo que colomba. No, yo no vengo a darle publicidad a nadie. Manteca es manteca y mi deber es sentir el sabor en el paladar. ¿Qué mensaje le envía a la población en estos momentos? No, yo les digo a estos animales que tienen esperanza todavía para que se rindan a Cristo, porque la venida de Cristo se acerca y él no quiere volarlos al infierno. Y esto es todo.